¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu güey? Y en esta oportunidad hablaremos sobre nuestros pueblos originarios y cómo ellos luchan día a día para mantener sus creencias, su identidad y su cultura. ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cómo es su astronomía o su lengua? Todo eso lo aprenderemos en este capítulo de ¿Cuál es tu güey? Y para comenzar este capítulo quiero que conozcan la historia de Luanko, un profesor y cantante quien utiliza la música para transmitir la lengua y cultura mapuche. Bien, Puchilcatufe, espero que tengamos una excelente clase. Recuerden que cada clase uno tiene que llevarse un conocimiento y ese es el regalo que uno se lleva a la casa, cada conocimiento. Hola a toda la gente, hermanos y hermanas que están mirando este programa. Estamos aquí en la escuela Horacio Araven Endaúr y estamos en plena educación bilingüe. Acá enseñamos el idioma, la cultura, porque acá en esta escuela es intercultural y el Mapudungún es una asignatura. Nosotros acá en la escuela enseñamos Mapudungún porque es el idioma de la naturaleza y nos conecta con las fuerzas, con la naturaleza, nos desarrolla como personas. Cuando uno habla el idioma, el idioma es una puerta que te abre y cuando uno está aprendiendo el idioma no solo aprende el idioma, las palabras, sino que aprende sabiduría, aprende espiritualidad, aprende territorialidad, aprende los valores de la cultura mapuche, alimentación. Entonces el idioma es una puerta de entrada para el desarrollo cognitivo, espiritual de nuestros estudiantes. Esta es una escuela multicultural donde hay estudiantes de origen haitiano, venezolano, peruano. Entonces lo que tratamos de hacer acá justamente es amar la riqueza cultural, es valorar la riqueza cultural. Cuando hicimos el huetripantu, el nuevo ciclo mapuche, el año nuevo mapuche, justamente lo que hicimos fue compartir gastronómicamente entre todas las culturas de la escuela. Entonces los estudiantes venezolanos traían arepa, los colombianos traían la arepa colombiana, traíamos sopa y pilla y hacíamos intercambio gastronómico en el huetripantu, en el inicio del invierno, que para nosotros es una época especial porque la tierra renueva sus energías. Y hacíamos esa ceremonia compartiendo entre todas las culturas de la escuela. Entonces cuando hay educación en el fondo hay más respeto, hay más cariño, hay comprensión y no hay discriminación. Para mí el rol que juega la música es una herramienta pedagógica porque si yo hablo es plano, pero si yo canto, si yo muestro música, se queda pegado el coro, se queda pegado el verso, se queda pegada la palabra que yo quiero enseñar o que quiero reflexionar. Entonces eso es lo que nos permite el rap, que es palabra rimada, es palabra con ritmo. Entonces canto un coro y los niños después lo andan cantando todo el día. Y si lo canto en Mapudungún, después los niños y niñas andan cantando en Mapudungún. Y es el poder de la música, que puede tocar corazones, puede tocar fibra de las personas. Y en el fondo es lo que a mí siempre me motivó, que es la entreta educación. O sea, puedo educarme de forma entretenida con el rap, con la música. Bueno, el mensaje principal es a cada día tratar de aprender palabras Mapuche, frases Mapuches, porque el idioma Mapuche es un tesoro inmaterial, un tesoro que está vivo. Hay muchos pueblos originarios en el norte, por ejemplo, pueblos originarios de Estados Unidos, que han perdido el idioma y ya después no se puede recuperar. Hoy día el idioma Mapuche está en peligro de extinción, porque la mayoría de la gente que lo habla son adultos mayores. Pero esos adultos mayores ya están comenzando a fallecer. Entonces en 20 años más lo más probable es que esos viejitos hablantes del Mapudungún no van a estar. Por eso es responsabilidad de las nuevas generaciones, de los papás, mamás, colóquenle música Mapuche a sus hijos, enseñenle palabras Mapuches, investiguen, eduquémonos y rescatemos la cultura de nuestra tierra, de nuestras naturales. Como vimos, la preservación de la identidad y cultura del pueblo Mapuche es de suma importancia para su comunidad. Y es por eso que llegamos hasta la Comuna de los Espejos, donde vamos a conocer a la asociación Huecuyen. Ellos lo que hacen básicamente es educar a la comunidad a través de la mapuchización. Y para eso nos está esperando Moisés Cañulef, worken de esta asociación. Moisés, ¿cómo estás? Mari Mari, hola. Un gusto, muchas gracias por recibirnos. Bienvenida a nuestra casa, a nuestra ruca Mapuche. Moisés, en primer lugar, cuéntame, ¿qué es un worken? Bueno, un worken actualmente funciona como mensajero, como vocero. Antiguamente eran quienes llevaban el mensaje de una comunidad a otra. Podían cabalgar kilómetros y kilómetros transmitiendo un mensaje único y que se tenía que transmitir de manera igualitaria para todas las comunidades. ¿Sería, por ejemplo, la persona de confianza del lonco? Sí, es la persona de confianza del lonco, de la comunidad en general. Bueno, mi rol acá en la organización Mapuche Huecuyen cumple la función de poder divulgar nuestra cultura a las diferentes comunidades, ya sean de organizaciones civiles, colegios, otras comunidades mapuches de otras partes de la región. ¿Y es un rol que has ido adquiriendo a través de tu vida, por ejemplo? Bueno, yo partí a los 14 años con esto. A los 14 años, a través de la comunidad, era la persona que tenía mayor acceso quizá a medios de comunicación, tenía una facilidad de poder hablar, que era lo que me dio como esas características. Nosotros los Mapuche tenemos ciertos dones que nos van dando esa característica de qué función vas a cumplir. En este caso, a mí me tocó ser worken y voy a ser worken hasta el último día de mi vida. Moisés, me gustaría conocer un poco más sobre este lugar. Cuéntame dónde estamos. Bueno, nosotros hoy día nos ubicamos en nuestro centro ceremonial llamado Ruca Educativa Carmelita Yanquileo. Esta Ruca Educativa nosotros la construimos con el fin de poder rescatar nuestras tradiciones y hacerla más sensible para la comunidad. De hecho, lo que primero nosotros instalamos en nuestro espacio ceremonial fue nuestro revuelo, que es un canelo y está bordeado por maquis. Este árbol silvestre nos permite poder resguardar el canelo y que este crezca de mejor forma. ¿Estos árboles tienen algún significado especial para su comunidad? Sí, bueno, todos los árboles ancestrales tienen una labor medicinal y por sobre todo, aparte de la salud física que nos pudieran ayudar, tiene una labor de salud mental y salud espiritual. Por eso que el canelo, que es el principal árbol sagrado que nosotros tenemos como Mapuche, lo protegemos ya que de ahí extraemos muchas hierbas medicinales. Esto es como un santuario, ¿cierto? Así es, aquí nosotros realizamos nuestras rogativas. Por ejemplo, la principal ceremonia que es el huetripanto se realiza con el canelo y nosotros mirando hacia el poniente. ¿Por qué al poniente? Porque tiene la salida del sol, que es un neguén, una fuerza que nos entrega mucha energía para el diario vivir. Me gustaría seguir conociendo un poco más sobre este lugar. Sin duda, lo primero que vemos es la ruca, ¿cierto? Cuéntame un poco de la historia. Bueno, nuestra ruca nosotros la construimos en el año 2011. La ruca cumple un rol fundamental para nuestra cultura, dado que es aquí en donde se rescatan nuestras tradiciones. Nuestros antiguos ancestros transmitían la cultura a través de conversaciones en torno al fuego, que vamos a ver después. Y que hoy día lo que hace es buscar un espacio de conversación. Estamos todos reunidos en la ruca, conversamos, dialogamos y apretemos nuestra cultura. Yo creo que para muchas personas que nos están mirando, este tipo de estructura, ¿cierto? En pleno Santiago es algo novedoso, que no se da mucho. Así es. Bueno, nuestra ruca marca un precedente para la región metropolitana, ya que fueron construyéndose diferentes rucas a través de la región, detonándose a través de esta ruca que se construyó en la comuna de Los Pejos, en la población José María Caro. Una instancia de poder replicar esto en diferentes comunas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué significa Marimari? Bueno, Marimari es nuestro hola en el Mapudungún, que significa 10-10. Es una forma de saludar en Mapuche. Marimari, Marimari. Tu 10 dedos y mi 10 dedos. ¿Cuáles son las características de este lugar? Bueno, la ruca tiene que tener la principal característica, la puerta salida hacia el poniente y tener los escapes de aire en las partes superiores. Un fogón en el centro y está construida mayoritariamente de madera, sin pilares en el medio, que sostiene la techumbre, que igual aplicamos algunos métodos hoy día un poco más tecnológicos para poder solventar lo que es la mantención, pero cubierto también de totora o paja. ¿El pueblo Mapuche suele vivir dentro de este tipo de estructura? Tradicionalmente se vivía y se convivía las familias dentro de una ruca. Tenían sus propias habitaciones, diferentes zonas de esparcimiento. Hoy día la ruca cumple una función más que nada cultural y de rescate de tradiciones. Para nosotros es muy importante poder mantener vida en nuestras tradiciones ya que eso nos va a perpetuar en el tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, acá es un espacio que nuestra organización tiene para las personas de la comunidad para poder rescatar ciertas plantas medicinales, trasplantar y construir nuestro huerto. Podemos hacer también mezclas de hierbas medicinales que nos permitan, en el fondo, entregarle a la comunidad ciertos remedios a través de talleres que nosotros implantamos en nuestra comunidad. Moisés, a lo largo de todo lo que nosotros hemos ido conversando, ¿cierto? Y conociendo, esta ruca básicamente tiene fines educativos. ¿Qué tipo de talleres o qué tipo de actividades ustedes organizan para transmitir justamente su cultura? Lo principal que entrega es el taller de Mapudunguni con Movisión. Tratamos de que todas las personas que vienen pasen por ese taller inicial, en donde aprenden un poco de nuestra forma de pensar y de ver el mundo y nuestra lengua Mapudunguni. Luego ya pueden experimentar con talleres de telar, olfebrería, alfarería, hierbas medicinales. Hemos innovado con otros años con talleres de comida y así talleres de baile. Cada año queremos implementar nuevos tipos de talleres donde todas las personas pueden venir de manera gratuita. Nosotros gestionamos los recursos para poder implementarlos. Solamente pedimos que la gente pueda venir. Hoy en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefieres productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Y nosotros vamos a seguir aprendiendo sobre la cultura mapuche. Pero antes nos vamos en una pequeña pausa comercial. Recuerden que lo importante es generar una gran comunidad y para eso nuestras redes sociales siempre están abiertas a recibir sus preguntas y por supuesto sus ideas de negocio sustentable. ¿Dónde? En arroba. ¿Cuál es tu huella? 24 horas. Vamos, pero ya volvemos. Hola, mi nombre es Robinson Colimit, creador del emprendimiento Ruka Jaucantum. Es un taller de juegos para la educación intercultural, el rescate, difusión y puesta en valor de nuestra cultura ancestral. Ruka Jaucantum es un espacio de emprendimiento educativo y cultural que busca revitalizar y promover las tradiciones del pueblo mapuche a través de los juegos ancestrales y aquellos con pertenencia cultural. Nuestro objetivo principal es conectar a niños, jóvenes y adultos con la rica herencia mapuche, mientras fomentamos el trabajo en equipo, el respeto por la diversidad y el fortalecimiento de la identidad. Destacamos que todos nuestros juegos están fabricados con madera reciclada, recuperada o reutilizada. De esta manera contribuimos no solo a la preservación cultural, sino también al cuidado del medio ambiente. Hola, soy Nadine Tortora, diseñadora y artista textil. Trabajé durante 15 años en una fábrica de tejeuría industrial acá en Santiago, donde uno de los materiales que se utiliza es la fibra de lino. Actualmente yo recolecto esta fibra, el descarte de la fibra del mismo proceso de tejeuría, que es la base para mis dos grandes emprendimientos. Uno es Worm, joyería textil, y el otro es Somos Hiladas, que es una comunidad donde vendo esta materia prima para creaciones textiles a diferente escala. En Sodima creemos en la diversidad como un valor, porque sabemos que nos enriquece contar con una amplitud de mirada y siempre desde la base del respeto. Bajo este compromiso, estamos permanentemente integrando a nuestros equipos a personas mayores que aportan con su sabiduría, con la experiencia que tienen, con la buena disposición y claramente son un elemento sumamente positivo tanto para el clima laboral como para atender a nuestros clientes con una excelente disposición. Yo llego hoy día a las 8 y cuarto de la mañana y mis labores diarias son primero atender al cliente. A nosotros, bueno, como todo vendedor de tienda, de retail especialmente, se nos exige mucho la atención al cliente, la dedicación al cliente. Partí en el área de fijaciones, un área complicada. Yo creo que aquel vendedor que pasa por fijaciones y logra sobrevivir va a durar muchos años la empresa. Yo tengo ya 68 años y sigo trabajando. No hay una presión de trabajo directa. Cumplir solamente lo que hay que cumplir y aportar un poquito más de lo que le piden, por supuesto. Hoy en día contamos con 880 personas mayores al interior de la compañía, lo que representa un 7% de la dotación total. En cuanto a la distribución de cargos, funciona de la misma manera que el resto de la dotación. Por lo tanto, están de manera transversal al interior de la compañía en cargos de jefatura, administrativos, vendedores, operativos. Tengo 61 años y hace 13 años que estoy trabajando en Zodima. Las políticas de incluir al adulto mayor las encuentro buenas porque no en todas partes se da y el adulto mayor puede trabajar al igual o incluso mejor que un joven. Yo ya estoy jubilada, pero sigo trabajando porque me siento capaz de hacerlo. En Zodima continuaremos en esta línea incorporando a personas mayores para que continúen aportando con su sabiduría, con su experiencia, con sus conocimientos y excelente servicio a los clientes y también de nuestra parte entregándoles las herramientas en cuanto a capacitación y otras que se requieran para que ellos puedan seguir desarrollándose al igual que cualquier otro trabajador de nuestra compañía. Y ya estamos dentro de la ruca para hacer una de las actividades que hace la asociación. Y en este minuto estamos con Yesenia Melina, ¿no es cierto? Tu don o tu arte es hacer justamente telar. Cuéntame un poco qué telar vamos a hacer y qué es lo que necesitamos para hacer este tipo de actividad. Bueno, el huichal o telar mapuche es un marco cuadrado y trabajamos con lana, ojalá 100% lana de oveja. Entonces aquí tenemos el huichal, que es un marco cuadrado desarmable porque las telas, las piezas se sacan completas. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo telar? Ah, sí, dedicada 100%, yo creo que unos 14, 15 años dedicada 100% al telar. ¿Y me podrías enseñar? Sí, pues. Entonces tenemos el quilbo de tierra y el quilbo de cielo. Los nudos siempre van a ir en la tierra. Entonces iniciamos, anudamos, hacemos nudos desamarradizos porque después los telares se sacan. Entonces, no nudos ciegos. Y vamos a ir haciendo el ocho, que es la manera de urdir tradicional, donde yo voy imitando al sol. Entonces el sol en el cielo aparece por detrás de la cordillera, entonces vamos por detrás y se esconde por detrás del mar. Siempre nosotros, para aprender cualquier oficio, usamos EPU, que son los cuentos. Entonces uno después nunca se le olvida. ¿Qué tipo de prendas ustedes suelen elaborar con este tipo de telares? El textil en Mapuche generalmente es utilitario, son prendas que se usan para la vestimenta, para el abrigo. Y lo más tradicional, yo creo que es el charilonco que tengo acá, que usan nuestros hombres, la cabeza, para proteger la cabeza, los pensamientos, y las mantas también, los macun, que también son llamados como los tejidos del amor, porque lo hacemos nosotros para nuestros esposos o para nuestros hijos. El telar Mapuche se distingue de los telares tradicionales, por ejemplo, ¿tiene alguna característica propia? Primero sí, porque se hace en un huichal de pie. Se realiza generalmente en el invierno en el sur. Y en el invierno, como llueve tanto, el huichal está adentro de la ruca. Entonces por eso es alto hacia arriba, es vertical. Para seguir aprendiendo, nosotros cambiamos el telar, ¿cierto? Este ya está listo el primer paso, urdir. Y ahora, ¿qué es lo que estás haciendo tú, Yesenia? Ahora lo que estamos haciendo es la separación de los cruces, al urdir de la madriguera tradicional en ocho, del tonón, que es este de abajo, y el rañiñel, güey. ¿En qué nos tenemos que fijar para saber que el telar está bien, que estamos tejiendo bien? Bueno, primer paso, urdir. Para saber que está urdir, yo tengo que presentar estas dos travesaños, que son como la abertura del quilbo de cielo con el quilbo de tierra, y centrarlos al centro y que estén todas cruzadas, no puede quedar ninguna hebra encima. Bueno, acá ya cambiamos nuevamente el telar, ¿cierto? Este ya está avanzado, ya lo urdimos. Le pusimos los tonones. Los tonones, así es. Y ya comenzamos entonces a tejer. Esto no es lo más común, ¿cierto? Lo más común es ver piezas tejidas con los flequitos y efectivamente ahora cuando uno saque esta pieza de acá, va a quedar lisa, se saca completa. ¿Qué te motiva para no solo hacer este tipo de tejidos, sino también enseñarlos? Los que realizamos los oficios en la ciudad es porque tenemos esta añoranza de cuando vivimos en el territorio, de recordar que nos sentábamos, que nos abrigábamos con nuestra pieza o que comíamos nuestros alimentos con los metahue o con nuestras joyas. Entonces yo creo que una manera que uno acá en la ciudad quiere recordarlo y también aprovecha como de transmitirlo a las nuevas generaciones para que no se pierda, para que se mantenga vigente, para que también nos conozcan las personas que no son mapuche, que sepa que nosotros también realizamos estas obras de arte. Y mientras yo sigo acá aprendiendo sobre el telar mapuche junto a Yesenia, te quiero invitar a ti y a las personas que nos están mirando a conocer sobre otra ruca, pero esta ruca se dedica exclusivamente a la medicina de hierbas naturales. Yesenia, ¿vamos a conocerla? Vamos. Nuestra comuna ha facilitado el acceso de los usuarios de pueblos originarios como también de los usuarios que no son indígenas pero que también han solicitado la atención y ha sido bastante efectiva principalmente los adultos mayores en donde hemos recibido una muy buena calificación. Acá principalmente se inicia con ceremonia en este lugar con la gente de salud y luego de esta forma ancestral espiritual también los participantes ingresan a la ruca en donde conocen acerca de la cultura mapuche y terminamos con una visita a la huerta de las hierbas medicinales que ustedes van a conocer hoy día. la atención consiste en un paciente trae la orina en un frasco transparente hace la lámina hace un diagnóstico también les sugiere el tratamiento y luego de un tiempo también deben venir a hacer un control que se ha convertido yo vengo del sur de allá de mi tierra de Labranza para el campo el lugar se llama Huelpino allá yo me crié en mi campo y ahí aprendí muchas cosas de remedio de esto de mapuche aprendí mi lengua de niña y me siento orgullosa de eso yo aquí en Santiago igual nunca pensaba trabajar en un consultorio en Cefam yo solo hacía remedio en mi casa yo vengo de bueno de niña tengo ese don a través de mis de pasados me enseñaron cómo se preparan los remedios y para qué enfermedad tiene pero también uno tiene sueño tiene peuma uno se sueña con los remedios y en el peuma le dicen también cómo se prepara hay muchas hierbas medicinales aquí las tierras plantas medicinales como hierbas como plantas y para poder hacer eso ella tiene que andar descalzo para entrar en en bien con la naturaleza toronjil este dulce para la pena o sea para dormir bien también es bastante complejo para las poblaciones indígenas para los habitantes de los pueblos originarios vivir en la ciudad pero también sabemos que estos espacios fortalecen la identidad de nuestra gente de ellos acá empiezan a recordar empiezan a hacer esos relatos familiares de su niñez y empiezan a nacer esas emociones que también son importantes poder sacarlas entonces acá como que se refleja esa relación de conexión también del ser humano con la naturaleza que es muy importante para el autocuidado te presentamos el nuevo line up EV de Kia descubre los modelos 100% eléctricos y que llegan para brindarte una nueva experiencia al volante y a EV5 EV6 y EV9 te invitan a moverte en sintonía con la naturaleza y tú estás preparado para sumarte a la evolución del movimiento conoce más en Kia.cl y nosotros seguimos en la misma ruca pero ahora vamos a hacer una actividad diferente y vamos a conocer sobre la orfebrería para eso estamos con Pablo Tavilo cuéntame un poco de qué consiste la orfebrería Mapuche lo que yo realizo acá en la ruca es enseñarle a las lamien a las hermanas la realización de prendas típicas de la cultura Mapuche la realización de esta prenda que es un Keltatube o Trapelacuche de tres cadenas el significado de cada dibujo que va tallado en la prenda con diferentes técnicas además de las técnicas básicas de joyería que son el diseño el marcado cortar la pieza calar la pieza y diseñarlas con cinceles o sea el cincelado Pablo ustedes hablan mucho de la cosmovisión ¿cierto? sí ¿cómo uno puede ver esa cosmovisión a través de estos artículos? claro mira por ejemplo acá tenemos en el tubo este dibujo representa el Meli Cuotranmapu Meli Cuotranmapu podríamos traducirlo bueno no tiene una traducción literal pero tiene que ver con los cuatro puntos cardinales o como diríamos en Mapufungunce son los los cuatro tirantes que sujetan al mundo en el universo Pablo ¿cuál es la importancia de que estos oficios tanto la orfebería como los telares sigan preservando y sigan cuidando justamente la cultura del pueblo mapuche? es un rescate de nuestra cosmovisión y es dar a conocer el cómo nosotros realizamos las prendas el porqué de las prendas y el porqué del pueblo del pueblo Nación Mapuche en este caso y mientras yo sigo aprendiendo de orfebería Mapuche junto a Pablo nos vamos a una pequeña pausa comercial pero no se olviden que nuestras redes sociales siempre están abiertas a recibir sus preguntas sus ideas de negocios sustentables ¿dónde? ¿en cuál es tu huella 24 horas? vamos pero ya volvemos hola soy Marcia Guaracán orfebre de Choique Joy desde el 2016 me dedico a hacer joyas de plata hechas a mano con sentido que buscan más que ser un accesorio decorativo ser un medio de expresión y de pertenencia de las personas este año me uní con otras tres orfebres para abrir una tienda en el barrio Italia Azulillo allí nosotros vamos a vender nuestro trabajo y también vamos a turnarnos para atender la tienda así podemos expresar el valor de la orfebrería como un oficio ancestral y el contenido cultural que tienen nuestras piezas también esperamos poder apoyar a otras orfebres que no tienen la posibilidad de tener una tienda para comercializar sus productos la decoración en base a la reutilización de la madera y el ecodiseño son algo que me encantan por eso yo Ana Monjes hace siete años decidí crear mi propio emprendimiento llamado Ármate Tú donde construyo piezas exclusivas de decoración y mueblería a partir de la madera más desechada del mundo que es la madera de pales con esto incentivaré la reutilización de la madera como tal la revalorización y el cuidado del medio ambiente también en mis redes sociales muestro el paso a paso para que más personas puedan crear sus espacios soñados en base a la reutilización y pensando en esta y futuras generaciones dejando su mejor huella desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM yodo nutrición vegetal aportan a industrias estratégicas facilitando el proceso y bienestar en áreas cruciales como la salud la tecnología y la alimentación en SQM yodo nutrición vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso durante todo durante todo este programa hemos aprendido bastante sobre la cultura del pueblo mapuche pero hay algo que falta y es justamente la comida por eso estamos con la mien María Oyarzún quien nos va a enseñar a hacer las mejores sopa y pillas de la comuna de los espejos ¿cómo estás María? marimari la mien sí estamos preparadas y dispuestas para enseñarles nuestra linda receta y ricas sopa y pillas de la comuna de los espejos y la asociación huacuyé partamos al tiro ¿cómo te ayudo? ya mira vamos a empezar primero echándole la levadura es lo principal yo tengo las medidas en mis manos así que le vamos a echarle un poco de levadura y vamos a echarle sal entonces yo le hago el puñadito de sal otro poquito para que no nos quede sabrosa y la magia solamente se va a hacer con el agua y el amasar ¿hace cuántos años María que usted hace esta sopa y pillas? yo la primera vez que hice mi primera masa que era para el pan fue a los 7 años nosotros como vivimos en comunidad y como vivimos los criamos y teníamos que alimentarlos igual las mamás a uno le enseñaban desde chico uno iba aprendiendo y los mandaban a hacer igual el pancito así que yo desde los 7 años tengo conocimiento de hacer el pan y la sopa y pillas voy a meter las manos en la masa con usted así muy bien aquí vamos a sacar una futura yo la vengo a ayudar cuando necesite y vas a amasarla de esta forma juntando con las dos manos vais juntando y amasándola apretándola bien fuerte que te quede bien suave con harta fuerza ¿cuáles son los sabores o los aromas típicos de la comida del pueblo mapuche bueno yo la parte que yo vivía siempre son los aromas que más ocupamos son los cuando le echamos los condimentos bueno yo les echo siempre que es el orégano los sabores también el cochayuyo por ejemplo ustedes cultivan gran parte de las hierbas o de los productos que usan para cocinar sí la mayoría especialmente en las comunidades se planta mucho lo que es las papas se siembra el trigo se siembra la arveja todo lo que se pueda la tierra se hace para cocinar los alimentos María hoy día usted es la presidenta de la asociación ¿cierto? sí ¿cómo nació la idea de formar esto? nosotros empezamos a creer ¿por qué no rescatamos nuestra cultura? porque ahí vimos que habíamos mucha gente de diferentes partes del sur de comunidades mapuche y dijimos rescatemos nuestra cultura esa es la necesidad que nosotros teníamos y queríamos lograr que no se pierda los saberes y también que no se pierdan nuestras tradiciones especialmente aquí en esta ruca llegan muchas mujeres y niños buscando y aprender su cultura a través de tejido a través de la alfarería orferería muy bien estamos con harta fuerza con harta fuerza si harto no es bueno a ver muéstrame cómo se hace así como ya lleva firmado y ya la veo cansada le voy a ayudarle un poco uno tiene que hacerla juntarlo y ya te va las manos de la experiencia eso y ahí uno ya empieza ya empieza a juntarse toda la masita y empieza y empieza a dar forma y mientras nosotras seguimos haciendo las sopa y pillas para luego ir a freírlas vamos a continuar con una ruta gastronómica para eso vamos a conocer a Amaya ellos son un restaurante que se dedican a rescatar la comida patrimonial principalmente los sabores de la cultura changa hola bienvenidos soy Iván Zambra chef chango chef y dueño de Amaya restaurant Amaya restaurant un restaurante de cocina patrimonial de pueblo originario así que los invito para que conozcan de nuestra cocina y nuestra cultura yo provengo de Tongoy un pueblo de pescadores todos vivimos en torno al mar vengo de la etnia changa el pueblo originario que viene desde el norte de Chile desde la segunda región hasta la quinta región somos todos los pueblos recolectores de pescado y marisco y me siento orgulloso de que la gente conozca de mi cultura y también de otras culturas como la mapuche la aimara la quechua la rapa entonces eso es Amaya cocina patrimonial de pueblo originario el rescate patrimonial de que si acá en Chile si tenemos cultura si tenemos cocina si tenemos receta y que la gente sepa de lo que somos lo que queremos ser la cocina changa es todo lo que es pescado y marisco tenemos 7000 kilómetros de costa y el consumo de pescado y marisco es súper bajo a nivel país aquí en Chile generalmente la gente conoce lo que es reineta merluza la pescada el salmón y paraí de contar pero existen muchos productos los pescados de roca los pescados de peña que son el rollizo la cabrilla la vieja el vilagay el cascajo que contienen mucho omega 3 y la gente no los conoce así como también marisco el locate la chocha el erizo el piure la base de la cocina indígena es una cocina consciente sana y natural cuando nosotros a nuestra cocina le empezamos a agregar químicos colorantes cremas mantequillas nos salimos de la cocina entonces lo que nosotros usamos es hierbas caldos poder potenciar nuestros sabores naturales como una paila marina como un caldillo un chupe un arroz calduo ¿cómo me identifico yo con mi hernia la changa? nos pasa todo en verdad el ser humano nosotros podemos crecer cuando nos reconocemos como tal cuando vivía en Tongoy estaba inmerso en la cultura por ejemplo nosotros allá sabemos que si andan muchas gaviotas en ciertos lugares porque allá hay cardumen de pescado sé también que cuando hay luna llena no se puede salir a pescar porque los cardúmenes de pescado con la luz natural de la luna ven la lancha y se espantan y se van y creo que le debe pasar a muchos a mucha etnia al mapuche al quechua al aymara que cuando salen de su región se dan cuenta de lo que ellos vivían como Chile es un país tan largo el del norte no sabe lo que hace en el sur o en el centro entonces nosotros y la camada de cocineros de hoy en día y también aprovechar las redes sociales somos los encargados de mostrar nuestras culturas nuestros productos que no se pierdan esas tradiciones bueno aquí está nuestro cocimiento o disco mar y tierra y nuestro clásico sándwich de pescado frito que es un churrasco marino que quien va a nuestra región a mi localidad de Tongoy Guanajero Coquimbo no puede perderse este plato este patrimonio y nuestra cocina te presentamos el nuevo line up EV de Kia descubre los modelos 100% eléctricos y que llegan para brindarte una nueva experiencia al volante y a EV5 EV6 y EV9 te invitan a moverte en sintonía con la naturaleza y tú estás preparado para sumarte a la evolución del movimiento conoce más en Kia.cl María nosotros ya hicimos la forma de la sopa y pilla y ahora falta freír ahora lo vamos a freír acá al sartén que ya lo tenemos calentito el aceite está lista para echarla vamos yo te sigo el fuego María tiene algún símbolo especial algún significado para ustedes como comunidad sí nosotros siempre al lado del fogón y al lado del fuego ahí son las conversaciones y todos se sientan alrededor todos alrededor antiguamente los sentábamos todos alrededor ahora ejemplo es el rescate que hacemos nosotros de sentarlos aquí todos alrededor al lado del fogón y a comerlos tan ricas sopa y pillas con un rico pebre un pebrecito que qué ingredientes lleva es lleva ají cacho cabra ahumadito y molío bien molío y eso nosotros lo hacemos el pebre y lo comimos y por ejemplo para tomar con qué podemos acompañar esta sopa y pillas bueno con un rico mate un mate preparado con hierba mate y le echamos la huen que es la hierba menta y también para refrescarlo también un rico muday que es preparación de trigo con miel dejarlo reposar y es un jugo maravilloso una bebida mapuche la bien María para las personas que nos están mirando sus casas y quieran venir a conocer esta ruca conocer su cultura dónde la pueden ubicar bueno nosotros también ya la tecnología también la ha llegado a nuestra comunidad tenemos Facebook tenemos Instagram y ahí están todos invitados no discriminamos a nadie en todo el que quiera participar en esta comunidad bienvenido sea compartimos unas ricas sopa y pillas conocimos sus distintos oficios y también todo el trabajo que ustedes hacen para poder preservar la identidad de la cultura mapuche María muchas gracias Moisés muchas gracias y no se olviden que nuestras redes sociales siempre están abiertas para recibir sus dudas sus preguntas y por supuesto sus ideas de negocio sustentable donde en arroba cuál es tu huella 24 horas a nosotros se nos acabó el tiempo pero yo sé que este cierre va a ser especial qué es lo que vamos a hacer Moisés vamos a hacer una fafán para despedirnos que es nuestra forma de agradecer y de dar gracias por todo lo que vimos en la jornada así es y nosotros nos volveremos a encontrar entonces en el próximo capítulo donde nos volveremos a preguntar cuál es tu huella Kine Kine Epu Kila Meli Yee 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 ¡Suscríbete!